Bueno, vamos con una nueva tanda de noticias sobre Leo Messi y todo lo que está pasando alrededor de su fichaje por el Inter de Miami y es que siguen llegando reacciones desde España y en este caso ha sido el presidente de la Liga, Javier Tebas, que se ha referido al frustrado fichaje de Messi por el Barcelona, culpando al club por dicho fracaso y también con unas desafortunadas declaraciones sobre el crack argentino. Pero empezó diciendo lo siguiente, para algunos la Liga estuvo haciendo todo lo posible para que Messi viniera y para otros todo lo posible para que no lo hiciera. La gente siempre busca razones donde no las hay, nosotros siempre hemos sido muy claros, el Barça no está en la norma 1-1, está al 40% y como se cambió la norma para todos los clubes, están un poco mejor que el año pasado pero no están ni mucho menos en la norma 1-1. Todas esas cosas son las que me preocupan más que si deberíamos tener más jugadores o no. Si es para arruinarnos, prefiero no los tengamos o es sinceramente lo que piensan los clubes ya que es una norma aprobada por todos. Ojo a este detalle y a esta frase, si es para arruinarnos, prefiero que no los tengamos. Cuando Messi precisamente no ha sido una ruina para los clubes donde ha estado, como el Barça o el Paris Saint Germain que han recibido ingresos extras por tener en sus filas al mejor jugador de la historia. Otro que se ha referido al futuro de Leo Messi ha sido de nuevo Sergio Cunagüero que ha estado este domingo en Barcelona para jugar con su equipo en la Kings League y ha atendido al mundo deportivo. Ojo a las palabras sobre Leo Messi. El único consejo es que disfrute, que viva la vida como él ahora quiere. Yo también fui futbolista desde muy chico. Estar muchos años en la élite al nivel que él jugó todos los años es algo muy difícil mantenerlo. La presión, el estrés de ser el mejor jugador del mundo y ganar siempre títulos y creo que ahora tomó una decisión de estar tranquilo con su familia. Obviamente hubiese estado lindo que estuviera en el Barcelona para retirarse de la mejor manera como hicieron Busquets, Xavi, Iniesta, Jordi Alba y muchos que se han retirado aquí también. Y acabó agregando lo siguiente. Él tomó una decisión de tratar de no esperar y no estar con ese estrés de ver qué pasa hasta el último momento. Y hay que apoyarlo, yo estoy contento porque vivo en Miami y voy a estar ahí esperándolo. Estas fueron las palabras del Kun. Pero otra de las propuestas que tuvo encima de la mesa y muy jugosa económicamente Messi fue la del al-il-al del Arabia Saudí. Y es que desde Arabia ya se han repuesto a esa frustración de no poder haber llevado a Leo Messi a la Liga Saudí y ya tendría un sustituto en el mercado de fichajes. Y es que según el periodista Ben Jacobs de CBS, el equipo dirigido por Emiliano Díaz quiere hacerse con los servicios de un compañero de Leo Messi estas dos últimas temporadas en el PSG y anteriormente en el FC Barcelona. Hablamos del delantero brasileño Neymar Jr. Y es que incluso el periodista ha entrado en más detalles y ha avanzado que una delegación del equipo saudí se desplazó hasta la capital de Francia, hasta París, para empezar las negociaciones con el delantero brasileño. Por ahora existe buena sintonía entre ambas partes, pero no hay acuerdo al momento de hacer este vídeo. Bien, a pesar de que Messi ya ha cerrado su etapa en el PSG, la temporada no ha acabado para el crack de Rosario y es que empieza la gira por China de la selección argentina encabezada precisamente por la Pulga. El próximo jueves el equipo de Lionel Scaloni se enfrentará a Australia y días después ante Indonesia. Pues bien, al llegar a China, Messi ha tenido un problema bastante incómodo, digámoslo así, que se ha hecho viral en redes sociales a través de una publicación de Rosario 3. Y es que el crack llevaba su pasaporte español en regla, pero no llevaba el visado, por lo que tuvo que esperar unas dos horas hasta que le concedieran el permiso de forma urgente y especial. Así lo hizo saber el cónsul general de China en Santa Cruz, Wang Jialiei. Pero a la vez que Messi está concentrado ya con su selección, también mira de reojo a su futuro con el Inter de Miami. Y vamos a hablar ahora precisamente de una conversación telefónica que tuvo Leo Messi con el Kun Agüero, que reveló la reacción de Leo Messi a la posición en la tabla de la MLS que tiene a día de hoy el Inter de Miami, que se sitúa en el fondo de la tabla. Así lo dijo el Kun Agüero, hablamos hace un rato. Le mandé la tabla, le dije, escúchame, tu equipo está para atrás, mejor que lo metas noveno o octavo para entrar en los playoff de la MLS. Se cagó de risa, ¿qué me va a decir? Conmigo se caga de risa, pero dijo, entramos a playoff, tenemos que entrar. Así me decía, esto es lo que reveló Kun sobre su conversación con Leo Messi. Un Inter de Miami que efectivamente ocupa la última plaza de la clasificación con 15 puntos y muy lejos por ahora de los playoff. Incluso como anécdota la del último partido del equipo de David Beckham donde perdieron en Boston 3 a 1 ante los New England Revolution. En ese partido concretamente en el minuto 50, cuando el equipo de Miami perdía por 3 goles, los hinchas del equipo rival se acordaron de Leo Messi y cantaron ¿Dónde está Messi? Por ahora habrá que esperar hasta el 5 de julio, día en el que abre el mercado de verano en la MLS y esperar muy posiblemente hasta el día 21 para ver debutar al argentino en partido del Leeds Cup ante el Cruz Azul Mexicano. Seguimos hablando de Leo Messi y en concreto de las declaraciones de uno de los jugadores que ha tenido enfrente Messi. En su etapa en el Barcelona hablamos del ex madridista Gareth Bale y es que el galés ha sorprendido a todos con unas declaraciones que no habrán gustado nada a su ex compañero Cristiano Ronaldo. Y es que el galés fue preguntado en un evento de PlayStation sobre quién era para él el mejor jugador que había ganado la Champions League. Y es que tras una pequeña pausa dijo que había sido Leo Messi. Eso después de haber logrado el mismo 4 Champions junto a Cristiano Ronaldo. Bueno vamos con varias noticias de Leo Messi y empezamos por unas declaraciones de Ander Herrera futbolista actualmente del Athletic de Bilbao y ex compañero de Leo Messi y Kylian Mbappé en el PSG que ha hablado de la relación entre ambos cracks en la temporada 21-22 y como ve el futuro del crack argentino. Ojo a las palabras de centrocampista. Todos los jugadores en el PSG estaban por detrás de Leo Messi hasta Mbappé. Así empezó diciendo un Ander Herrera que dio una entrevista a TAC Sports aprovechando su viaje a Argentina. Pero no se quedó ahí y siguió diciendo lo siguiente sobre Messi. Como compañero superó mis expectativas. Yo lo admiraba mucho como futbolista y luego como compañero y como persona todavía lo admiro más. No tuvo nunca un mal gesto con nadie. Tuve la oportunidad de tener relación con él y de ir a cenar. Sus hijos y su familia son todos respetuosos que da la sensación de que son gente llana normal. Y es el mejor de toda la historia con 7 balones de oro. Además también quiso desmentir algunos rumores que había en su día del vestuario del PSG comentando a Leo no le hace falta hablar para ser respetado. ¿Cómo voy a levantar la voz si Leo no lo hace? Es mentira que había una división con Mbappé. No entiendo cómo el periodismo para ensalzar a uno hay que matar a otro. Así lo dijo. Además acabó diciendo lo siguiente. Me alegro mucho por él en referencia a su fichaje por el Inter de Miami. Miami es un destino muy apetecible para él y para su familia. Es una liga emergente que está creciendo mucho y en un país que es una potencia mundial. Creo que va a marcar historia para el Inter de Miami y le deseo lo mejor. No creo que nadie en Barcelona pensara que es prescindible. Es imposible pensarlo. Allí donde está es imprescindible. No creo que nadie en la vida. No creo que nadie en la vida. No creo que nadie en la vida.